A doscientos y pico, momito y cachondo que no te respondo. Te tiro de noche, nada más p'date leche, leche. La casa diga que su medicamento es mi bim-birin-birin, guirin-guirin, una demonica satanica. Tiki-tiki-tiki-tiko, tiki-tiki-tiko. No me diga nada, de narco, te decre, no cierto tico. Ese culito, mali-ti, tiki-tiki-tikiko. Te lo degrano y mi mito, mami chula, tú estás rica. Tiki-tiki-tiki-tiko, tiki-tiki-tiko. No me diga nada, de narco, te decre, no cierto tico. Tiqui 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 tico, tiqui 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 tico No me diga nada de na' que ustedes creen, no sé estos ticos Tiqui 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 tico, tiqui 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 tico No me diga nada de na' que ustedes creen, no sé estos ticos El tigre es el palanqueo, los menores con metal en gravedad Que frenan a los bloques rompiendo teteo Una chica me miro, me la lleve pa'l baseo El único bobo fue que tuve que cacharle el jebo Tengo una tautica maniática altera que no me le gusta Sin galañema y ya me va a pelar si la moleo Póndeme en posiciones que en mi vida yo no he visto que tú eres una malita Yo lo que ando sin típico La madruga que yo te aparece ictitico Now me diga nada de na' que ustedes creen, no sé estos ticotiquitico No me diga nada de na' que ustedes creen, no sé estos ticotiquiti Éric Iter' un mado B dyed